El primer comisionado Francisco Díaz Madrid, director general de la Policía Nacional, participó en el Foro de Cooperación Global de Seguridad Pública junto al primer ministro de Seguridad Pública de la República Popular de China, abordando temas de interés para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana en ambos países. El comisionado general Jaime Vanegas Vega, inspector general de la Policía Nacional, dio a conocer el informe del Plan Nacional de Emergencia Vial de Accidentes con Motocicletas en el periodo comprendido del 1 de enero al 17 de septiembre de 2023, detallando que 685 personas han fallecido en lo que va del año, del 1 de enero al 17 de septiembre. Vean ustedes qué importante, 369 personas, que representan casi el 54%, fueron conductores o pasajeros a bordo de motocicleta. 369, 54% a bordo de motocicleta. En el país se han registrado 35.186 accidentes de tránsito, el 23% son conductores de motocicleta. Se han suspendido 21.478 licencias. En la UNAM Managua, la Comisión Nacional para la Vida Armoniosa realiza una feria interinstitucional promoviendo derechos y vida digna para todos y todas. De parte de la institución policial estuvieron presentes las especialidades de la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional y la Dirección Nacional de las Comisarías de la Mujer. Como resultado del enfrentamiento a la delincuencia en el país, la Policía Nacional dio a conocer la captura de 30 sujetos vinculados a delitos de muertes homicidas, abastecimiento de droga y robos con intimidación, durante la última semana, logrando la incautación de 34 libras de marihuana y 7 armas de fuego. De igual manera, la institución presentó los resultados del Plan de Seguridad Ciudadana y Seguridad en el Campo, destacándose la realización de 21.207 servicios de vigilancia y patrullaje a pies y motorizada, la cobertura a 11.981 centros educativos, 2.654 visitas de jefes de sectores. Además, en las zonas rurales del país se realizaron 219 asambleas con la participación de 6.625 productores. De igual manera, se inspeccionaron 961 camiones con 6.935 semovientes. El Plan de Prevención y Seguridad de las Comisarías de la Mujer y la Niñez dirigido a las Madres de Familia sigue rindiendo frutos. En el último periodo, las oficiales realizaron 159 asambleas de seguridad ciudadana, con 16.836 protagonistas, 17.258 visitas casa a casa a 47.320 madres de familia, 2.580 charlas con madres y sus núcleos familiares y 592 conversatorios con mujeres, jóvenes y familias. Asimismo, la institución dio a conocer que en la última semana ocurrieron 737 colisiones, en las que resultaron 14 personas fallecidas y 26 lesionadas, disminuyendo en tres las personas fallecidas en relación a la semana anterior. Para frenar este flagelo, se garantizó la regulación vial en 74 tramos de carretera de mayor peligrosidad las 24 horas del día, en el que se requisaron 5.008 vehículos, transmitiendo además mensajes de prevención de accidentes de tránsito. La Dirección de Asuntos Juveniles, en coordinación con el Ministerio de Educación, realizó la Liga del Saber Intercolegial Juventud Victoriosa, que contó con la participación de los centros educativos Filemón Rivera, Pablo Antonio Cuadra, Esquipulas y el Centro Juventud, abordando temas de cuatro cartillas de las 16 que promueve el buen gobierno, resultando ganadores del evento el equipo representativo del Centro Juvenil Juventud de la Policía Nacional.